Mis queridos amigos jóvenes adultos de México, me gustaría invitarlos al Devocional Mundial Especial para todos ustedes jóvenes adultos, que se llevará a cabo el 18 de febrero a las 5 de la tarde desde la Ciudad de México para todo el mundo. La carta de invitación inicial para este Devocional indica que el Devocional iniciará a las 6 p.m. tiempo de la ciudad de Lago Salado, sin embargo, vamos a comenzar la transmisión en vivo para todo el México a las 5 p.m., hora de la Ciudad de México. Los invito a prepararse espiritualmente para este evento especial, orando y pidiéndole al Padre Celestial que aumente su capacidad para recibir revelación, pues Dios está siempre disponible para hablar con nosotros, sus hijos. En momentos de confusión y tristeza, he sentido su presencia y he oído su voz por medio del Espíritu Santo. Esa bendición milagrosa está disponible para todos nosotros. Al hacerlo, les prometo que sentirán su amor durante nuestra reunión. Espero con ansias dirigirme a ustedes pronto. Hasta luego.